El pasaje del Evangelio de hoy El pasaje del Evangelio de hoy El pasaje del Evangelio de hoy Si Él cuida de todas sus criaturas hasta las más pequeñas Lo hará de manera especial con nosotros, sus hijos queridos Para que desde ya y para siempre vivamos en comunión de amor con Él Por tercera vez Jesús incita a dejar a un lado el miedo de una vez por todas Aun cuando la vida esté amenazada No teman a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma Hay que confiar en el Señor que ha venido a liberarnos del miedo de la muerte Con el que el maligno nos mantiene en esclavitud por toda la vida Lo que hay que temer es el pecado, la muerte del alma Y no los poderes humanos que no pueden matar la vida del Espíritu Ni violentar nuestra libertad interior En la historia del pueblo de Israel y de las primeras comunidades cristianas hasta el día de hoy Ha habido muchos discípulos que han vencido al miedo y han testimoniado al Señor La primera lectura nos presenta al profeta Jeremías A quien Dios confía una misión ardua y peligrosa Anunciar al pueblo judío y a sus autoridades el fin de la nación La caída de Jerusalén, la destrucción del templo y el destierro en Babilonia Medidas reparadoras por la traición a la alianza La idolatría, las injusticias y la corrupción dominantes en el país Los judíos no pueden creer a esta funesta profecía Confiados que Dios no los va a abandonar A pesar de que han sido infieles a la alianza La gente y hasta los amigos más íntimos Acechan la vida de Jeremías con violencia inaudita Porque con sus palabras siembra terror por todas partes Se burlan del profeta, lo persiguen Y lo hunden en el barro de una cisterna medio seca De la que es sacado por la intervención de un servidor de rey Ante esta persecución Jeremías se sincera y se desahoga con Dios Terminando con una estupenda profesión de fe Tú Señor estás conmigo como un guerrero invencible De la misma manera los primeros cristianos Acogiendo con entusiasmo el mandato del Señor Se lanzan a la misión predicando y dando testimonio de Jesús resucitado Sin miedo a la persecución y al martirio Un ejemplo luminoso es San Esteban Que encabeza la larga lista de santos y mártires Hombres y mujeres de toda edad, pueblo y cultura Que han dado y dan testimonio fiel de Jesús Y que nosotros admiramos y veneramos con tanto afecto Esto es también el caso de uno de los últimos santos mártires Monseñor Oscar Romero Asesinado por defender en nombre de Dios La libertad y la vida del pueblo Estos ejemplos nos indican que dar testimonio de nuestra fe en Dios No es una opción Sino una exigencia de nuestra vocación cristiana Esto significa reconocer a Jesús como Hijo de Dios ante los hombres Agradecer su amor Manifestar la fe a la luz del sol No solo de palabras, sino con obras Practicando el Evangelio y sirviendo a los enfermos Los sufridos, pobres y necesitados Que se ha hecho imitando al Hijo de Dios Que se ha hecho último y servidor de todos Por eso no debemos tener miedo de dar testimonio público de nuestra fe en el mundo de hoy Indiferente y hasta hostil a Dios y a lo sobrenatural Manifestarla abiertamente en todos los ámbitos de la vida personal, familiar, comunitaria y social Jesús resalta este mandato fuertemente con esas imágenes contrapuestas que hemos escuchado No hay secreto que no sea descubierto Oculto que no sea revelado Decir en pleno día lo escuchado de noche Y proclamar desde la azotea lo hablado al oído De estos ejemplos resulta claro que nuestra misión es ser luz del mundo y sal de la tierra Testimoniando al mundo la alegría del Evangelio de la vida, el amor y la esperanza A respecto, valdría la pena ponernos una pregunta ¿Nos animamos a salir a la misión y a dar la cara por el Señor? ¿O nos dejamos llevar por el temor, el respeto humano y la vergüenza? Al que me reconozca abiertamente ante los hombres Yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo Pero al que no me reconoce ante la gente Yo también lo negaré ante mi Dios Con estas palabras alentadoras y al mismo tiempo desafiantes Jesús nos dice que el juicio de Dios lo realizamos nosotros mismos acá en la tierra Está bajo nuestra responsabilidad Lo vamos armando cada día con nuestra conducta Si pertenecemos al Señor con el corazón Si toda nuestra vida es entregada a Él y al Evangelio Tendremos a Jesús como defensor ante Dios Y nuestro nombre será escrito en el cielo Pero si desconocemos que somos hijos de Dios No reconocemos a Jesucristo como nuestros hermanos Y si vivimos a la merced de nuestras pasiones terrenales La codicia, la soberbia y todo exceso Él nos desconocerá ante Dios La esperanza de gozar un día de la vida eterna No implica desentendernos de la vida terrenal Donde Dios que debemos cuidar con mucha solicitud Particularmente en este trance de propagación exponencial del COVID Es una grave amenaza para la vida de todos En especial para los sectores más vulnerables Entre ellos los migrantes y los refugiados Como nos lo ha recordado ayer la celebración del Día Mundial del Refugiado Estos hermanos, entre ellos familias con niños Presentes también en nuestra ciudad Sufren en grado más elevado la situación de desamparo De los sectores pobres de nuestra sociedad Por la falta de trabajo, de atención sanitaria, de alimentos de primera necesidad Y por la inseguridad del alojamiento Porque no pueden pagar el alquiler Corriendo el riesgo de mayor contagio En respuesta a este agravarse de la situación sanitaria y social de nuestra ciudad Y departamento Nuestras autoridades con la adhesión de varios sectores e instituciones Han puesto en marcha la Cruzada por la Vida Una medida extraordinaria para contrarrestar este morbo mortal Un número importante de brigadas con todas las medidas de seguridad Visitarán nuestras casas para identificar y brindar ayuda a las personas afectadas y a sus familias Respondamos a esta iniciativa dando buena acogida a las brigadas Y que jóvenes y adultos no tengan miedo de unirse como voluntarios Al personal sanitario y de seguridad que las conforman Con las palabras del salmista Respóndenos, oh Dios, por tu gran amor y sálvanos por tu fidelidad Pedimos confiadamente al Señor que nos proteja Nos dé la fuerza Y mantenga viva nuestra esperanza en la lucha en contra de esta calamidad De la misma manera le pedimos que seamos discípulos misioneros Que tienen el valor de testimoniar su fe abiertamente con palabras y obras Uniéndonos al testimonio de Dios Padre y del Espíritu Santo Como proclama la antífona de la Aleluya de esta misa El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí Y ustedes también dan testimonio Amén